La primera fecha de la Copa La primera fecha de la Copa La primera fecha de la Copa Hoy nosotros vamos a ir a Valparaíso A cubrir el partido entre Ecuador y Bolivia Acá los muchachos se van a quedar para el Nacional En donde la tercera Da como inicialistas a un equipo diferente Hay una sorpresa en el conjunto de San Paolín Que se trata A ver, me encuentro Que se trata de Albornoz Un lateral, un stopper por derecha Que me entra en lugar de Gosellur Entonces Chile hoy arrancaría con Bravo Albornoz de stopper derecho Medel de Líbero Por izquierda a Jara Mena ocuparía el lugar de Gosellur No de volante por izquierda Por derecha a Isla Díaz, Aránguiz Vidal, Valdivia y Sánchez Esa sería la alineación De hoy a las 8 de la noche 8 y media de la noche En Chile 6 y 30 de la tarde En Perú México hoy día con José Corona La novedad es que no va a estar Rafa Márquez hoy día Está un poco sentido Lo van a cuidar Entonces va a arrancar en su lugar Valenzuela Que va a ser pareja Con... En realidad va a formar una línea de 3 Con Ayala y el Cata Domini Por derecha se mantiene Jerry Flores Por izquierda también se mantiene el Drete Va Güemes Tecatito Corona Y Montes Este jugador Que sufrió una fractura de tibia peroneante del Mundial Y va a ser hasta titular en el equipo del Mundial Sin embargo no Pudo estar Y hoy tiene su oportunidad Con la selección mexicana otra vez Además arriba va Aboso Y Raúl Jiménez Ese sería el once De... De México para hoy enfrentar a Chile Pero... En el viernes la cuarta Cambio No, también no El chico va por el palo verde Dicen que si San Paoli Gana la copa Le van a dar un millón de dólares Ese es el titular de la cuarta Pero acá en el once ponen a otra persona Ponen a Eduardo Vargas O sea, Marcelo Isla Gary Medel Gonzalo Jare Eugenio Mena Acá ponen una línea de cuatro Charles Aránguiz Marcelo Díaz Y Arturo Vial en la volante Jorge Valdivia De Falso 9 Alexis Sánchez por un lado Y Edu Vargas Por la izquierda Son Las diferentes opciones que maneja El conjunto chileno para hoy Compañeros Franco, una última No sé si después Ornella quiere hacerte una también Con respecto a la información Que nos dabas ¿No? Del equipo brasileño Le costó mucho a Brasil Neymar superlativo ¿No? Todas estas complicaciones Que tuvo Brasil Pasan un poco Por un rendimiento deficiente De ellos Porque Neymar Dependía mucho del juego O en algún momento Mencionan que Perú Tuvo algo que ver Con esas complicaciones Que tuvo Brasil Para lograr el 2 a 1 La verdad es que más Se habla del déficit de Brasil Que de lo bueno que hizo Perú Como tú lo has dicho bien Hablan de que Brasil No es el mismo Brasil De los años pasados ¿No? Que depende mucho de Neymar Inclusive también También hablaban Que depende mucho de Daniel Alves Quien no iba a estar En esta copia Iba a estar Danilo La lesión del 15 De Danilo Permitió que Daniel Alves jugara Entonces se habla mucho De esa pareja ¿No? Además Se dice que Tarrelli No da la talla Para ser el 9 del equipo Que William Tampoco es Una de las estrellas consagradas No se habla más De lo que le falta a Brasil Que lo que tuvo Perú Franco Ahora Ciertamente En Chile y en Santiago Hay muchísimos peruanos Y ayer A lo largo del partido Se escuchaban Algunas voces de aliento Para Para el equipo nacional Entre los peruanos ¿De qué se ha hablado? Mira Tú sabes que Perú Tiene la colonia más grande De extranjeros en Chile Tiene 170.000 peruanos Así que no No se les extrañe Que siempre haya más gente Peruana en los estadios Por ejemplo Contra Venezuela En Valparaíso Que es el siguiente partido El día jueves Seguramente Perú va a ser Un poco local ¿No? Ayer Tuvimos la oportunidad De ir al estadio Y había muy poquitos Venezolanos Casi el 90% De la cancha Era colombianos ¿Me puede repetir la pregunta Ornella por favor? Si, te decía Precisamente ¿No? Por la cantidad de peruanos Que hay en Santiago La pregunta era ¿De qué ha conversado La hinchada peruana? ¿Qué han visto En el equipo nacional Tras el partido con Brasil? Bueno, creo que es la sensación De que Se ve una idea ¿No? Se ve Una propuesta de juego Y eso tranquiliza De repente a la gente ¿No? Acá Digamos que Se sabe O que el objetivo principal Es clasificar al mundial ¿No? Entonces No es que la Copa Mediano Tenga importancia Pero es un equipo nuevo ¿No? Es un equipo Que digamos Es una Incertidumbre para todos O una prueba Entonces Se han quedado De hecho Molestos por el resultado Porque teníamos El empate lleno de bolsillo Pero Se acepta Que hay una idea de juego ¿No? Una idea que puede Mejorar Partido a partido Esa es Me parece que La sensación De todos acá Y obviamente El mal gusto Porque Neymar En el último minuto Frotó la lámpara Y chau